Gracias. Evaluación, obviamente. Pero menos a cobrar. Claro, se llama evaluación. Te van a evaluar si tenés caries, si necesitas limpieza, si necesitas los frenos, si necesitas eso que vos decís. Pero como el doctor me dijo que si yo no quiero, si se puede. Por eso, ahí te van a decir las opciones, ahí te van a decir las opciones, pero vas a decir, ok, esta voy a agarrar, ¿sí me entiendes? Si te dicen, necesitas rellenos, necesitas... Digamos, te dicen, vamos a decir, ah, mis dientes están sanos, pero ellos te van a evaluar y te dicen, necesitas cuatro rellenos. Entonces vos vas a decir, nada, me voy a esperar, me lo voy a hacer después, pero yo vengo por lo que es esto. Y decidíslo eso. Ay, pero es que nadie dice el precio. No, es que ahí te van a decir los precios. No, 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 no. No, no todos, no todos. No sé si te dejo de ir. Ah, unos, dos nomás. Pero, Jenny, ¿pero puedo hacérmelo? Sí. Sí. Sí, tienes el día para hacértelo. Mucho más. Es que, es que uno se mira bien raro cuando está ahí. Ay, ay, ay. Hola, Nayelita. Qué hermosa el soy, hermano. Buenos días. Buenos días, hermano. esta niña tiene bien bonita la dentadura que se puso se puso se puso unos brackets y eso le ayudó mucho claro la mía también moderada super amable y rápida para hacer los trabajos también cuál es su nombre doctora meléndez así que cuando vengan cuando vengan si es por apellido cuando no y no 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 Esto es una base para que no desdienten, entonces hay 4 dedos, pero no son muy grandes, son 3 medianos No hablé, no hablé, no hablé, a mí me gusta esto de la odontología, no, la verdad no, ah, la Jocelyn, la Jocelyn, sí, aquí va a venir a hacerse un relleno, ¿cómo es de grande lollo que tenés? Ahora lo sé, ya va a crecerse ¿Aquí soy yo? ¿Videos? Ah, vaya, muchas gracias Ella quería que la grabaran así con la boca abierta Dice que le puede grabar un video con la boca abierta A ella le gusta, a ella le gusta así con la boca abierta Oh, ella dijo, yo le dije Déjese, déjese, no hay problema Reíte Nayeli, reíte Reíte Nayeli, abrí los ojos, abrí los ojos A mí me gusta venir a esto porque es bien tranquilo, los doctores sigan bien con la boca Lo que me gusta es cómo trabajan los odontólogos que son finos con las manos porque son delicados Un mal movimiento y te pueden lastimar y ellos se dedican mucho a no lastimarte Sino hay que trabajar donde ellos ya saben que no lastiman Yo podría decirlo a la cara y como son mujeres A mí antes una de mis inseguridades era los dientes No sé si llegaban así bien Pero a la mía llegaban los dentistas en la escuela Hace limpieza así Y o sacar muelas Yo venía conmigo Yo venía conmigo Ajá, pero nunca me tocó un dentista en la escuela porque siempre me escondían Ah, yo nunca yendo 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 ¿Qué canal es? 4K hija ¿Por qué? ¿Algún problema? ¿Es una diferencia que sea para los juniors o algo? Sea para el canal que sea No siempre va a salir Yo no voy con la boca mía Mi hija no ha sido dormir pues Y montón de veces que hemos publicado Así mira la doctora va a poder decir que va a ser la única persona en el mundo que queda con la boca mía No, no No, no No, no No, la Nayeli tenía bien feo los dientes cuando antes de los frenos Vos no la viste va Ella tenía un diente, el diente de aquí arriba lo tenía montado sobre el otro Pero montado, montado Muchos la habían echupado Ajá Este diente lo tenía sobre el otro aquí Y la Nayeli no podía bajar la autoestima bastante Si 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 ¿Pero por qué es eso? ¿Por qué le chupan? 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 No sé preguntarle a la doctora Menéndez No sé verdad eso Cuando los dientes nacen pandos es porque uno Se los chupa cuando van naciendo Los papás le dicen que uno se los chupa Y se los La ensilla no es bueno tocarla Uno se los mueven Uno se mueven primero porque Si se chupan el dedo Se le hace el malárico Ajá Digo que si uno lo hace algo haciéndolo así Esto se le gasta Se le gasta Tengo un primo que por unos años pasó desde pequeño Chupando el diente Como que no le quedan los dientes El acabar tiene el círculo Pero fíjense que también yo tengo una tía que ya está bien mayor Tiene casi los 40 No estoy seguro pero por ahí más o menos Y ella se chupa el dedo este Todo el tiempo se pasa chupando el dedo Y no tiene los dientes Que lo mejor Para nosotros no se ve O lo mejor como se lo chupa Tal vez no toca los dientes Pero la vale si Mi vale si se chupa este Y también lo que dice la Jocelyn Cuando uno está pequeño Que van naciendo los dientes Obviamente ahí sí porque están en formación En cambio él tiene más tieso que vos Entonces quizás por eso Pero ella toda la vida se nos ha chupado Mi vale Mi vale El de los gordos Se chupa Un chupadero Pero bien Ayer el hijo lo veníamos a hacerte suerte Que salgas ahorita No lo vas hija No lo vas No lo vas a hacer No lo vas a hacer Que en amor No pero tienes que tener bien formadito tus dientes Y son así grandes Pero son bien formales Pero con A comparación de como los tenía Cuando tenía 12 años Uno encima del otro Si no hubiera sido por los brackets No soluciona eso Y los dientes Los dientes la verdad que Juegan un papel muy importante con la 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 autoestima autoestima y salud obviamente pero la autoestima porque mucha gente que tiene los dientes así malitos les da miedo yo tenía una yo tenía una compañera universidad que era súper bonita pero bonita bonita parecía parecía modelo pero dientes cuando como quiera y verá ella no cuando se tomaba una fotografía solo con la boca cerrada se tomaba la foto y nunca la hacía reír la joana también la joana también pudo corregir su sonrisa y varias de las fichas del canal han podido son sonreír de nuevo y nosotros hablando de dientes ya de comida muchas gracias doctora lo de qué lo de quién lo del micro pues sí mírenme les voy a contar van gracias entonces éste vaya a venir no tenía su autoestima baja ella tenía su autoestima baja ya le voy a enseñar una foto para que vean en la espaja que es lo que estoy diciendo es que yo le digo a la bicho le estaba diciendo de que esto de la dentadura es juega un papel demasiado importante claro 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 o ya está bien pero cuando estaba joven era bien bonita y la gana de la estrés pues vos te amas daniel pues pero pero ella no sonríe creo que no se puso freno en todas las fotos la vas a ver en ninguna sonrisa con el esposo ella no sonríe no pero ya no sonríe porque en una foto ya se puso de así se lo puso pero vieras que había estado unido ahora pero mira hay ninguna foto en ninguna foto sale sonriendo en ninguna pero qué bonita en la vieja y éste le hablaba y esto la sonrisa de ya verá y esa era la sonrisa de ella cuando 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 se sonreía era que era era fue fue como fue como un amor platónico de la universidad pues porque si era bonita y fue una buena amiga todavía hablamos y es buena amiga tranquila cuando no porque a mí me preguntaron porque vaya primero que tenía 4 o 5 rellenos que me iban a hacer y de esos cinco rellenos como que un derrame te va a dar porque el labio le echamos un chico le echamos un chico de crema y le calienta el lado si puste el lado